Las actividades que hemos ido realizando es el campeonato provincial que se llevó a efecto en el Coliseo de La Otagua donde quedó campeón el equipo de Platanales Argentinos Junior, un muy buen equipo con el cual se hicieron ese mismo día, se hicieron la premiación donde el campeón se llevó 1300 dólares, el vicecampeón 400 dólares y el tercer lugar se llevó 200 dólares y trofeos. Bueno, y también las actividades que tenemos planificadas para este año, para concluir este año es un campeonato de fútbol que conjuntamente con la Liga Cantonal de aquí, Puerto López vamos a llegar a efecto a partir del 30 de septiembre o primeras semanas de octubre donde ya tenemos algunos equipos que nos hemos puesto en contacto Si salen equipos de aquí, de Puerto López, se llamará Cantonal Si salen equipos de otro cantón, se llamará Provincial Y si sale un equipo de Santelena o Montañita, se llamará Nacional Es así que estamos invitando a todos los equipos de aquí, de la ciudad de Puerto López para que se inscriban a este gran campeonato que se va a llamar Campeonato Puerto López Capital del Cielo Entonces, la premiación para este certamen son 3.000 dólares para el primer lugar 800 dólares para el segundo lugar y 400 dólares para el tercer lugar, Tony ¿En qué categoría van a participar? Es categoría senior, abierto Pueden participar jugadores nacionales y extranjeros para que haya una muy buena competitividad Y los equipos de aquí, Puerto López, representen en muy buena forma al Cantón Organiza directamente la Federación de Salón y la Liga Así es, lo hemos unido con la Liga Cantonal de aquí y la Liga Provincial de Fútbol del Salón para llevar una muy buena organización tal como los otros campeonatos lo hemos organizado los de Fútbol del Salón lo hemos organizado aquí en el Coliseo Galactagua Queremos aquí en el Estadio de Liga Deportiva Cantal realizar este evento que creo que realzará muy bien las actividades deportivas de este cantante ¿Quiénes patrocinan? ¿Los premios son onerosos? ¿Tiene algún costo la inscripción? Así es, nosotros siempre pensamos en eso siempre pensamos en que lo económico es lo que incentiva la parte deportiva y en cualquier actividad entonces un equipo que venga a participar, sea de cualquier lugar se va a ver atraído por el jugoso premio pero estos premios van a salir de las inscripciones de los equipos el costo de la inscripción es 200 dólares entonces nosotros aspiramos a tener cerca de unos 15 equipos con 15 equipos, 16 equipos, nosotros lanzaremos el campeonato y lo llevan a un efecto y con esto es que vamos a realizar la premiación ¿De eso sale entonces? Sí, sí, de eso sale la premiación ¿Qué duración va a tener el campeonato? Cada equipo, el que llega a la final el que llega a la final van a tener 12 fechas Entonces, cada fin de semana estaremos jugando aquí en el Estadio de Liga Deportiva Cantonal y como te digo, el equipo que llegue a ser campeón tiene que jugar solamente son 12 fechas Muchas gracias, un llamado finalmente a los equipos, a los dirigentes deportivos Así es, a todos los dirigentes deportivos de aquí en la ciudad de Puerto López que vamos a realizar este campeonato poniéndole la misma responsabilidad que le hemos puesto en los campeonatos que hemos realizado de fútbol de salón y que sus equipos los refuercen para que tengan una muy buena participación en este torneo y también a ti, Tony, pedirte que por favor si hay la posibilidad de difundir este certamen y ponerle un poquito más de... en la parte publicitaria nos ayudes con eso y para ustedes también a ver si llegamos a un acuerdo que ustedes den la transmisión en directo de estos encuentros para que toda la afición de aquí de Puerto López pueda gustar de estos encuentros a nivel provincial o nacional Gracias por ver el video